Canto Señor Canto Señor Canto Señor Me supliqué ¿Qué te llamas? ¿Cómo me agitar? ¿Qué te llamas? Sin color de la unción, de la unción de sueños Del mismo testado hacia el corazón Sin color de la unción, de la unción de sueños Del mismo testado hacia el corazón Si ese espalón me volará Se escandaloso, me pregunto que estás Abra tus manos, no asomarlas Quiero contigo morar Espíritu Santo, ayúdame Ayúdame, Espíritu Santo, Dios tiene poder Para dar el Señor Jesús Él ha falado, me ha pulido Dejar tu estrés, tu cielo Para venir a traer Ven por favor, Santo Consolador Ven hoy mismo a mi ser, yo te quiero tener Ven por favor, Santo Consolador Ven hoy mismo a mi ser, yo te quiero tener Si ese calor me ha volado Ven por favor, Santo Consolador Ven por favor, Santo Consolador Hola, queremos Quiero contigo morar Morar Morar